Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado El recado se quedó en el pico de una loma Allí, prietito querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Que habiendo tan buen corrido, ¿con quién te lo fui a mandar? En él te contaba todo, pidiendo que regresaras Que perdonarás mi falta, si conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Y habiendo tan buen corrido, ¿con quién te lo fui a mandar? Por ahorrar esta manilla, matí de zapa, la manilla Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Que habiendo tan buen corrido, ¿con quién te lo fui a mandar? Siná para o Michoacá Ese es mi pueblo querido Que tantos recuerdos tengo, de cuando yo era niño Nunca podré olvidar, cuando nos divertimos Cuando salí a jugar, con mis mejores amigos Es muy bonito mi pueblo, con todas sus predicciones En diciembre las posadas Y después las peregrinaciones La fiesta del mes de octubre Con su, su vida al cerro Ausentes y peregrinos Celebran la fiesta de enero Si al parque llegas a ir Con tu familia a pasear Tus hijos se van a alegrar Si en la pila los dejas bañar En sus barrios y colonias En sus barrios y colonias Muy amigable es la gente Y si sus ranchos visitas Te atenderán amablemente Es muy bonito mi pueblo Con todas sus tradiciones En diciembre las posadas En diciembre las posadas Y después las peregrinaciones La fiesta del mes de octubre Con su, su vida al cerro Ausentes y peregrinos Celebran la fiesta de enero Con esto ya me despido No se les vaya a olvidar Que el más hermoso pueblito Es sin ámparo dicho acá ¡Gracias!